bienvenido chicas chicas chicos de youtube a una nueva serie no estamos o por lo menos presentar un nuevo juego es doctor fetus mean beat machine muchísimas gracias a head up por la key por aquí a head up y bueno pues eso doctor fetus mean meet machine que vinda de super meat boy y estas cositas va a ser exigente posiblemente tiene un 08 el platino que hay que sacar era más en todos los mundos en todos los niveles de los mundos nosotros vamos a jugar básicamente intentar completar el mundo 1 si fuera posible y bueno intentaremos hacerlo de aquí abajo si puede ser y no sé si llegan a más salir las de amasitas la de a plus y amas y todo eso si lo conseguiremos en ajustes en accesibilidad esto está desactivado el invencible yo lo voy a probar activado el invencible a ver si no bloqueará eso los trofeos y puede que fuese una ayudilla no vamos a mirar a ver también creo que la descripción dejaré cositas y información y enlaces me parece y bueno esta forma la descripción tendréis cosas vamos a poner la historia crear nuevo guardado y por delante mundo 1 20 niveles y a ver qué tal qué tal se nos presenta este doctor fetus no he visto nada así que yo solo sé que el doctor fetus por ejemplo era un objeto en the binding of Isaac lo platinés está muy muy guay super mid boy es un bastante complejo el mid boy este y bueno no he llegado a jugarlo pero dicen que es bastante chunguete aunque el Isaac también lo es y al final lo conseguimos platinar pero bueno no puedo restar a todo la verdad nos gustaría hacer todo en la vida pero hay cosas que que a veces no llegue y no da bueno le queda un poquito ya vamos a ver cuál es la idea a ver tutorial lo suyo sería jugarlo no para saber que tenemos que hacer a ver modificador activado velocidad de juego 100% visibilidad activado estos son los clones de mid boy aunque algo defectuosos son un asco pero podemos controlarlos se confirma de la siguiente manera se pueden girar y ralentizar acelerar vale ah las notas al plus están desactivadas con eso vale vale coloca al menos cuatro de ellos de cualquier forma para hacer que exploten y se eliminen es duro pero tenemos clones perfectos no estos monigotes entonces cuando hayas hecho explotar suficientes podrás avanzar en el nivel vale ah si vale ok las pasiones llenan tu medidor y a explotar vale lo siguiente que viene es un supongo que estos cuatro no ahí está vale pues juntamos con esto 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 vale es como un tetris la mayoría de los niveles están divididos con un par de fases tienen un medidor para completar una fase pues no las fases no conllevan nuevos peligros los peligros de este nivel son solo para aparentar no queremos que te rindas tan pronto a ver así es un tetris encubierto a ver vamos a ponerlo por aquí vale vale todavía estoy aprendiendo los movimientos pero vale perfecto no me voy a estar activados vale vale siguiente nivel vale te pongo te tengo que explicar lo que es esto hojas de sierra pierdes y tienes que volver a empezar el nivel hostia así sin sin anestesia vale cadena de 5 aquí tienes un combo de 1 vale ok 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 me está poniendo una cosa peligrosa supongo que podemos hacer así no si vale esto es ciencia y la ciencia es dolor a veces algún peligro destruirá a los clones es muy gracioso y no te impide así que siempre sale ganando ah vale supongo supongo que bien vale haremos una cadena doble no solo es un combo de 1 vale este va a estar chungo vale ponemos esta aquí necesitamos espacio para dejar caer a los clones así que no te permitas que se montone demasiado vale esto creo que es que tocaría vale así bien vale perfecto y una más vale siguiente última aplicación de que va esto hostia cuando tu clomación aquí va a ser mágico va con esto ¿no? ¿por qué? hace 1 2 ah por los combos vale se arma tanto combo durante unos segundos o sea ahora podría atravesarla vale uy te da un buen cacho de tiempo la verdad bien ok estos 5 no me gustan nada pero bueno vaya hombre qué puñeteras son la hemos liado parda pero bueno pasa vale ese juntar siempre es combo vale entiendo combo 1 combo 2 exactamente vale entendí vale pues nos vamos ya al mundo ¿no? el forest deforestation a ver viene en rojo si viene vale eso ahí esto por aquí vamos a intentar hacerlo rápido lo primero vale 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 bien 2 y 3 bueno me hemos hecho A más ¿no? 12 segundos vale el tiempo era hacerlo en 45 ¿no? vale ya tenemos el primer A más vale vamos a jugar el lío a ver bueno sí no quería ponerlo ahí pero ok uy voy a acelerar hasta acelerar cuidado vale un moradito por aquí corre a estos a estos por aquí perfecto cuanto más antes hagamos los combos más antes se acaba el nivel pero claro antes morimos vale tengo que tener cuidado con eso vale no pasa nada bueno sí que pasa tengo que calcular cuando bajar vale tengo que pensarlo o puedo irme por aquí y dar vueltas vale no quería dar un cambio pero no he podido vale privar el combo seguimos vale 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 como un poco más rápido la esto sube vale fácil 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 vamos con el siguiente vale cambiamos aquí tenemos verde también amarillo verde con rojo y rojo aquí se haría ahora vale me parece muy bien esto aquí esto aquí y esto una cadena doble poco más poco más cadena doble ahí aquí 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 necesito un ahí ya está ya está ah no se ha terminado por aquí no se termina toma no se termina no se termina de subirse ah y si no están sin muerte hostia ah bueno pero tiene como un punto de control ¿no? sí parece como que tiene un puntito de control no se termina fuck corre venga suelta dash me toca Vale, ahora sí Vale 34 segundos y el tiempo era 1.17 No, 24 segundos Hostia, pues no hemos conseguido Ni una más, ¿no? A ver ¿Que no hemos conseguido ninguna más? Yo pensando que hemos conseguido más Espérate Porque ya no sé si estoy consiguiendo Esa puntuación O si es que Me estoy yo fumando algo Hay que hacerlo en 12 segundos Para ganar más Y lo he hecho en 16 Te cagas, lorito O sea, que tienes que ir a tu pastilla A ver Si por lo menos consigo uno Es que no me da tiempo Que va, no me da tiempo Hacer... O sea, conseguir unos 12 segundos Es imposible Espérate, espérate Inicia a nivel Es que quiero intentar sacar uno Solo para ver si Si se puede hacer en 12 segundos O qué Si es que ya son 14 segundos O sea Este niñabiente imposible, ¿no? Mierda Mierda A ver Es que me he picado Porque quiero intentar conseguir un... 12 segundos ¿Qué dices, chaval? Si es imposible Tío Para conseguir una más No hemos conseguido ni uno Solo hemos conseguido el primer a más Lo... Bueno Vamos a hacer los niveles Vale Pues ya me he hecho Los niveles Vale Y te van eliminando Vale Corre ¿Por qué? ¿Por qué? Vale 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 Supongo que será porque Tocó el... Uy Salen doble No puedo hacer nada Tengo tiempo Este hay que conseguir dos seguidos Eso va a ser muy difícil Me ha gustado, ¿eh? Madre mía Dos Así que es chumo conseguir las... Hostia Pedri Vale Si por el medio Es lo que es más sencillo ¿No? Colocarlos en medio Más o menos Au Buah, chaval Está guapo Pero es muy... Muy chungo Yo sé que iba a ser chungo Pero es que Conseguir los... As Bastante chungo No Es que te limpia todo No puedo poner nada más que cosas en medio Corre Vale Y ya está, ¿no? Ah, no Son dobles No Al revés Vale Mierda Me he puesto fatal Vale No, no Lo de las notas Lo de las notas No van a ser por ahora Vale Vale Es que no me da tiempo de hacer nada No, pues nada Aquí estamos ¿Puedo colocar algo? Por favor Joder No me da tiempo A sacar nada ¿Qué diferencia hay De que me lo corte A que Es que no No termino de entender La diferencia que hay Entre que me lo corte Bueno Bueno La pincha Morado Corre Vale Imposible, tío Un amarillo Ya lo necesito Amarillo Vale Tienes que ir muy como loco ¿No? Como en plan En plan Me la suda todo Es que Te corta Y no puedes hacer nada Vale Ahí Bueno Bah Madre mía No, no entiendo Lo que sí que no entiendo Es porque A veces Influye el que corte Y otras veces no Vaya Hombre Bueno Está claro que la invencibilidad No la pillamos O sea que Los de estos No la pillamos Vale Yo solo me Me acabo de joder Que va, tío No puedo No consigo Pasar de aquí Que mal, tío Vale Combo Ah Voy a volar al otro lado No, hombre No Vale Hostia Pero que chungo, ¿no? Y... Tienen sacado ni un trofeo Me gustaría que Por lo menos Tener alguno hoy Pero Hace un combo de dos ¿No hemos hecho todavía un combo de dos? Sí No, no le he hecho un combo de dos Supongo que no Supongo que no Poyas Aquí se viene el combo de dos Combo de dos ¿Por qué no ha saltado combo de dos? ¿Ha hecho combo de uno? What? Si eran dos diferentes, ¿no? Ah, no, no Vamos a ir ahí Vale Asqueroso por Desencadenar Una evolución Bueno Supongo que es un Un nuevo gendro de estos Vale En el 1-8 Aquí una Solo hemos hecho una Que ha sido la que hemos repetido Como 10 minutos de vez Vale Y se supone que No No había visto Que se movía Tío Tío, es que Joder Es un gilipollas De verdad Vale Ok Bien Bien Perfecto Perfecto Chachi Tío Tío, para hacer Hay que hacer En 30 y yo 34 ¿Sabes? Es que no me llevo Una ANI Por accidente No me llevo Una ANI Por Y por accidente Total Vale Esa última Es el que está prohibido Ok Bien Ya lo llevo a estos Pero a estos Si que llego Venga Paso Bien Quiero llegar Antes de que me los quitar A todos Corre Vale Ahora por el otro lado No tenía que haber colocado así Pero bueno Da igual Anda que Anda que Venga Segundo combo Ahí estamos Combo bebé Bebé combo No Bueno Mátalo Vale Bien 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 Bueno Estamos consiguiendo Más de lo que podremos conseguir En la vida Yo no en este juego Porque Tenemos el combo este Jugar un nivel Más de 10 veces Provocar 100 explosiones Jugar un nivel Más de 50 veces Pero esto es para la gente Que se quiere hacer El El A El A El A plus En algún lado Porque vamos Me quedo A veces No sé Porque Sí que sirve Eliminar A los Que esto tiene que tener Un truco Porque siempre Por la misma O sea Tiene que haber un truco De De A pluses Estoy segurísimo Lo que pasa es que habrá que ver Porque si siempre es la misma posición O sea Si siempre sale igual Más adelante Alguien sacará O alguien hará Un record De A plus O de como se Colocan Estoy casi convencido Vale No Estaba ya Joder Con esto Claro Mierda Me cuesta cerrarlo Otra vez Que hago Dos veces lo mismo Esto no me gusta ninguno Pero Hombre Pierde Cabronazo No consigo Tío Bajarme No sé por qué No puedo eh Porque es tan difícil Este juego Ah Que jugar más de diez veces No es reiniciar Es morirse Ah no Será jugar más de diez veces Un nivel Claro O sea El morir Pues implica eso ¿No? No Vale Pero 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 lo tengo Tengo Más o menos La idea De lo que quiero hacer Tengo que meter aquí Aquí mismo Aquí mismo Me encaja No Y Imbécil Ese imbécil Tío No voy a poder hacerme Ni el mundo Uno Lamentable Ese imbécil Tío Es puramente imbécil De verdad Pero si otras veces Yo si que no lo entiendo Tío Hay veces que se mata Y otras veces que no se mata Vale No Pues nada Aquí estamos 24-7 Hasta que quiera Pero cuando quiera Todo a tu ritmo Bro Todo a tu ritmo Bro Pero Irme más rápido Tío Que si no No puedo Es que Me está empezando A cabrear Porque lo es Injustísimo Tío Quiero bajar Y no No hay cojones La mierda Mira como dos Masacre Vamos a provocar De explosiones Venga ya Con esto nos vamos Por fin Cuatro minutos Tacos aquí Ahora esto Cómo se va a complicar Esto Voy a reír Me cago en tu padre Vale Uno Dos Dos Un Dos No. Necesito un amarillo. Vale, todo amarillo largo. Esto... Ahí va, ya va. ¿Cómo puede ser este nivel? Ah, bueno. Más fácil. Si es que tenía uno extra más. Se lo explica todo. ¡Corre! 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 Vale, buen combo. Señor. Hostia, se pone tenso. Vale. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Sí, sí. Vale. Vale. Combo. Corre antes de que exploten. Corre antes de que exploten. Corre antes de que exploten algo. Bien. Vale. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Vale. P2. Mierda, es verdad Vale, tengo que buscar el central Ah, vale, que esto ya es un nivel Corre Mierda Bien Bien Ok No Bueno, no pasa nada Pero no lo he hecho muy bien Lo que pasa es que he tenido suerte Vale, encima podemos hacer esto No Coler Puto torpe estoy ahora, tío Es que ahora tengo que controlar dos cuchillas No solo una ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah Es que no puedo esquivar Es que no puedo esquivar Es el problema O sea, es buscar la posición Y soltarlo Pero si lo pongo aquí Que va, tío Que se lo puedo poner en medio Vale Que solo Que es esperar a poder Cominar en medio Eso puedo hacer de otra manera Al menos de momento Ok Vale Vale Mierda ¿Cómo ha pasado eso? Más rápido, más rápido, más rápido Vale Vendrá ya ahí more jefe, ¿no? Estoy esperando ahí Solo me echo una más En todo el juego En todo el mundo uno Oh, qué dices Aquí Está en 1.20 Madre, bien Vamos fatal Es que no me hago Ni el primer mundo, tío Qué gacha Imposible Solo se libran Los tres primeros Solo se libran Los tres primeros Hermano Vamos, hermano No, no, no. Es que no lo veo por ningún lado. Si me mata. Buah. Muy exquiciante. Bastante chungo, la verdad. Es que no puedo ni correr, chungo. Pero cambia. Pero gíralo. Joder. Es que no gira, tío. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dotra vez. Tch. no hombre nada nada vamos a dejar hasta aquí gente yo paso tengo que hacer más cosas y es que no 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 tengo tiempo quiero seguir haciendo más cosillas y con este vamos muy muy bien se puede tardar podemos también probarlo de la invencibilidad para hacer el mundo 1 aunque sea se podría mirar porque siempre he decidido la puta peor opción es que no es increíble lo mío chaval siempre he sido la peor opción hombre han cambiado que eso está bien que yo no sé si es mejor o peor el cambio no quería hacer esto pero vale si hombre vale ahora tenemos nuevos nuevos cositas para colocar hasta que vuelvo a aparecer bueno que desespero antes chaval es que es mucho caos y si estuviera cerca del 1-20 todavía pero que de hecho se puede jugar al 1-20 el jefe supongo que es esquivar todo esto no y si caes por aquí mueres pues no me entiendo pero si supuestamente este es más chungo el jefe este como ya llevamos un ratazo a ver iba a hacerme el mundo 1 de hecho solo hemos conseguido a más en el mundo 1 a partir de entonces y porque he repetido varias veces y lo he intentado a partir de entonces nada y relativamente bueno pues hasta el nivel 1-14 1-15 quedaban como 5 niveles más el jefe para hacer el forest el primer jefe del mundo pero es que tenemos muchas cosas que hacer y a mi no me da tanto chance o sea yo no puedo con tanto hemos hecho 14-20 del primer mundo y la verdad que bastante hardcore y bastante exigente 50 minutitos que yo creo que no está mal es verdad que de trofeos pues no hemos conseguido una gran cosa 4 de bronce 4 primeros de todo jugar un nivel más de 50 veces que sería como un nivel más de 50 veces completar el mundo 1 bueno esto no iba a llegar por desgracia o iba a llegar pero hubiéramos nos hubiéramos tirado mucho más rato que que yo creo que casi con eso 50 minutitos 1-1 ahorita pues he estado yo más o menos pues para que veáis la dificultad se podía podríamos haber intentado ya que no conseguimos A+, podríamos habernos puesto invencible de hecho voy a probar porque ya que no vamos a conseguir A+, accesibilidad joder vamos a probar total no voy a conseguir A+, voy a probar simplemente a ver si con la invencibilidad pasa algo o sea con la invencibilidad puedo hacer ahhh hombre así sí así hacemos lo que haga falta fijaos me cortará corta pero pero no tanto o sea hombre así es un gustazo la verdad vale pues así para lo menos el primer jefe sí que no lo vamos a hacer total no me va a valer de nada colgamos esto colgamos esto colgamos esto colgamos esto colgamos esto hombre ya puestos probamos ¿no? paso a dar las notas simplemente para vale me hago el invencible que no sé cuánto tiempo es el invencible pero parece que tiene como un tiempo en el que eres invencible corre hijo de perra como pues macho pues macho si eres invencible te cagas lorito si eres invencible te tienes que cagar pero vamos bueno si me lo están quitando todo me vengo aquí arriba ¿sabes? pero al final es que no sé ni dónde ponerlo son muy invencibles pero me sigue cortando perra tira no me dejan invencible me siguen cortando vale ya digo voy a hacer esto rápidamente por por capricho por darme el capricho simple y llanamente vaya bien bien pa-da-pa-da-pa-pam pa-da-pa-pam así además probamos si también desactivan los trofeos ahora en cuanto hagamos el mundo 1 vale me queda este bueno es que es increíble lo largo y eso que tenemos lo de la invencibilidad y estando juego que si no es una cosa de loco chaval muy bien por los cojones muy bien por los cojones 33 vaya hombre vale vale ya quedé el jefe ¿no? ah no coño que todavía quedé el 19 me estoy enterando en una verga y mira que vamos rápido porque porque he conseguido bueno porque he conseguido porque he puesto un invencible si no de que chaval y aún así es muy F porque no cuentan los tiempos que bueno no da un poco igual porque tampoco lo vamos a vamos a quedar nada con los tiempos porque no corre corre comba 2 Vale, estamos Vale Vale, y ahora este es el jefe Que claro, con la invencibilidad Pues me lo paso por el forro al jefe Me río en su cara, vaya, básicamente Ahora habrá que ver si nos da el El trofeo o qué Para que tengáis conciencia de si Con el invencible podéis rascar algo Que igual de otra manera no No se rasca Acabo de bloquear No tenía fases de forest Al final se ha completado Pero, puf ¿A qué precio? Vale, no bloquean los trofeos El invencible, no bloquean Algunos trofeos, mejor dicho el invencible ¿Veis? Como aquí veis Para hacerse forest, completar el mundo 1 Y morirse 50 veces está por Bueno, debería estar por debajo Lo que pasa es que gracias a lo del invencible Pues le hemos rascado lo de las 50 muertes Lo que pasa es que claro Todo iría genial Si no ser porque Hace falta conseguir sacar a más En todos los niveles de los mundos Entonces, por ejemplo Si vas con el invencible Se te bloquea La puntuación De aquí tener una más A no conseguir ni uno más Pero bueno Eso ya a gusto De consumidor Como lo quiera ver O como quiera estar El platillo me parece una cosa Muy hardcore Y bueno Pues que también tenéis accesibilidad Yo lo voy a quitar Simplemente lo aprovecho Para hacerme rápidamente El mundo 1 Por lo menos Lo que nos faltaba Los 5 o 6 nivelcillos últimos Y nada Pues poco más que decir Como siempre Nos vemos en un próximo video Que se lo pase Muy bien Continuamos con todo Tenemos por elante Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós Un buen trofeo Para tener Y si sabéis Dale que haya siempre Disfruto con lo muy importante Chao